Seguimos con Silvana Marchese, la gran escritora argentina, que mando un saludo con un poema en homenaje a Federico Arciadorca, nuestro paisano de Fuentebañeros, gran poeta mundial, asesinado vilmente. El poema se titula Tus Palabras. Tu llanto al nacer nos indicaba que deseabas ser escuchado de cualquier forma. Fuiste armando con palabras historia, cautivando a la gente con tus relatos. Inspirados de amantes cautelosos, que dedicaban tus prosas en secreto. Palabras que viscumbraban en silencio, el deseo o su ansia de estar con la mujer amada. Hombre de sonrisa amable, que sembró amistades por el mundo. Desechaste la muerte por el tijo, emplazándola por el saber y aprendizaje. Y de así vuelta estabas por el mundo, con tu nombre pegado a tus espaldas. No empuñabas armas de fuego, pues solo le temían a tus prosas. Que eran mortales para los que fueron, más tarde los que te apuñalaban. No hay peor cobarde y tampoco mal hecho, que el que atrapa la ocasión. Al temer a un adversario, que con palabras presenta batalla, sin ser soltador. Todas son conjeturas, no hay papel que lo confirme, que a la fuente de las lágrimas, fue donde te dieron sepultura. Tu cuerpo han podido matar, no así tus palabras poetas, que aún giran por el mundo, queriendo dar mensajes al planeta. Y así, con toda ironía, en tu pueblo, te llenaste. Fuente vaqueros nombraste, como cuna de la poesía. Un saludo a ti. Fuente vaqueros nombraste, como cuna de la poesía. Fuente vaqueros nombraste, como cuna de la poesía.